Tranquila, amores que van y vienen, ¿verdad? Y siempre el que viene, uno le pide a Dios que sea mejor. Pero vamos con comunicación, Lucía. Sí, vamos con comunicación. Irina, quiero comentarle que la gente también la quiere mucho a Mariel. Y aquí le dicen, Mariel, tú eres grande, una gran mujer, mejora tiempo, dice. Dios sabe lo que le quitó. La gente se está revuelta en las redes sociales. Y tenemos muchas personas conectadas en nuestra transmisión en vivo en el Facebook Live. Yo somos casi 300 conectados, Rina. ¿Cuántos hay? Ya casi somos 3.000 conectados a esta hora, sí, Rina, y la gente está opinando. Y aquí hasta le dicen, pocos hombres, pobrecita Mariel, ya me cayó mal Alan, dice. Qué decepción de Alan. ¿Qué? Y dejan la palabra ahí. Alan y Pablo, chavacanes, qué perros son, dicen aquí. Bueno, lamentable. Pero, Lucía, vamos con la siguiente comunicación. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Yo le quiero que Mariel Arteaga se ponga bien. Y la escuchamos. Vamos a enfocar a Mariel. Porque es muy bonita y le puede caer un buen hombre. Gracias, amiga. Vamos con otra llamada telefónica. Sabemos que los televidentes de HCH quieren hablar, quieren opinar, porque estos somos parte de ustedes también. Y agradecemos, agradecemos esta fidelidad. Vamos con Comunicación Colonia, 21 de octubre. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díjale a Mariel que no se preocupe, que es mucha mujer para ese pelón. Así es. Además, es mucha mujer que se preocupe por sus hijos, no por basura. ¿Qué es lo que más sobra a los hombres? Basura. Sí, Dios le va a dar y le va a poner quien la quiera y que la merezca. ¿Verdad? No, que no llore, que no le dé a demostrar. No, la queremos mucho, de aquí de la 21. Gracias. No llore, Mariel. No, no le dé a demostrar. Usted es más que él. Chancletas deja. Sobran, si barren, que hagan lo que quieran. ¿Verdad? Gracias. Para después, Mariel, bendiciones. Gracias, muy amable. Mire, Mariel, que aquí le comentan. Ellos no valen sus lágrimas, Mariel. Sus lágrimas valen oro y usted es una guerrera. Gracias. Aquí me dicen, Rina, que le cante a Pablo Chavarría, te quedó grande la yegua. Y qué yeguota, ¿verdad? Bien grande le quedó. Y esta yegua, así es grande usted. Mírela, ella se rió. De eso se trata de reírnos de la vida. Tan bella, Mariel, llorando por una y dejan la palabra ahí. Bueno, vamos con otra llamada, Lucía. Seguimos con Comunicaciones, Colonia Villavieja. Muy buenas tardes, la escuchamos. Aló, buenas tardes. Licenciada, usted como mujer vale su peso en oro y mucho más para una mujer profesional, una mujer bonita, una mujer que no se ha escuchado una tontera de ustedes en parándola o algo por el estilo. A una mujer se entra y se dice, yo les voy a decir una cosa, el tipo es del otro lado, que solo mirenle las cejas. ¿Qué necesidad tiene un hombre de soldarse sacando las cejas? Desde que un hombre saca las cejas es porque ya le instalaron el programa equivocado. Y el otro tipo, Alan Paul, es que usted nunca ha tenido novia ni nada por el estilo, y por eso se aventó a ser aburrada. Seamos sinceros, un hombre con alguito de experiencia no anda siendo afrutada. Se lo digo yo como un hombre de 30 y la madre de años de edad. Yo, si yo le pidiera matrimonio a usted, yo se lo pediría en serio, porque usted es feano a eso. Bueno, gracias. Gracias.